Que muchas colonias irregulares que tenemos 160, independientemente de esas 160 tenemos alrededor de 200 colonias que están asentadas en terrenos ejidales y en los cuales en esos terrenos ejidales nosotros como ayuntamiento no tenemos competencia jurídica para poder intervenir en la regularización de esas colonias. Pero si tenemos el interés por instrucciones del presidente Esteban Albarrán en que le entremos también a la regularización de estas colonias. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? En el mes de abril, en el mes de marzo celebramos un convenio con la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra con la delegación que está en el estado de Guerrero, precisamente un convenio de colaboración porque se trata de una dependencia federal que es la competente para la regularización de la tenencia de la tierra en terrenos ejidales, en cuestiones ejidales. Entonces este convenio de colaboración va pendiente precisamente a atender estos problemas que tenemos de colonias asentadas en terrenos ejidales que son bastantes, lo que estamos haciendo es coadyuvar con la COREZ en cuanto a servir de enlace con ellos estamos recibiendo las peticiones de todas las colonias que estén interesadas en regularizarse.